Cuando invitaste a Jesús a tu vida como salvador, te convertiste en un hijo de Dios. Naciste en la familia de Dios. Con estos videos de primeros pasos, queremos ayudarte a entender más sobre esta decisión y cómo puedes crecer en una amistad con Jesús. Ya hablamos que es importante tener cuidado de nuestros pensamientos. Hoy hablaremos de la importancia de cuidar nuestras palabras. Veamos lo que dice Santiago 3, 9 al 10. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre. Y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. Santiago 3, 9 al 10. Según la Biblia, la lengua es pequeña, pero puede ser muy poderosa. Algunas personas no piensan lo que van a decir y por lo tanto dicen lo que se les ocurre. Otros hablan según sus emociones o deseos propios. Santiago nos dice en el capítulo 3 que debemos dejar que el Espíritu de Dios sea el que tome el control de nuestras palabras. Hagamos un juego para practicar esto. ¡Vamos! Elige solo las buenas palabras. Soy inútil. Soy fuerte y valiente. Dios te bendiga. Eres tonto. Dios es maravilloso. No sea necio. Qué inteligente soy. Eres muy ingenioso. Qué feo eres. Gracias Dios. Eres una creación maravillosa. No lo voy a lograr. Espero que hayas elegido las buenas palabras. Muy bien, quiero dejarte tres consejos que da la Biblia para que aprendas a decir lo que a Dios le agrada. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal para que puedas seguir aprendiendo de la Biblia con Superlibro. 1. No digan malas palabras. Al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Pues eso es muy necesario. Efesios 4.29 2. El que cuida lo que dice, protege su vida. El que solo dice tonterías, provoca su propia desgracia. Proverbios 13.3 3. No me dejes decir mentiras. Por favor, enséñame tu palabra. Salmo 119.29 La forma en la que hablas definirá muchas cosas en tu vida. La palabra de Dios dice en Lucas 6.47 que lo que dices muestra lo que hay en tu corazón. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, te queremos invitar a que lo hagas. Ve a la descripción e ingresa al link que dejamos especialmente para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!